Antes de comenzar no olvides suscribirte y compartir para que podamos llegar a los 10.000 suscriptores antes del 31 de diciembre y sin más que decir comencemos con el video. ¿Qué tal amigos como están? Como todos intuimos la pelea final de todo One Punch Man será entre Saitama y Dios. En esta batalla Saitama por fin tendrá un rival digno y lo más posible es que Saitama no sea capaz de derrotar a este Dios. Sin embargo es posible que durante el transcurso de la pelea Saitama logre obtener el poder de Dios. Ya que pudimos ver como los seres que interactúan con Dios reciben algo de su poder. Esto lo pudimos ver con el emperador vagabundo y Saiko Horochi. Ya que estos últimos solo con interactuar con Dios recibieron parte de su poder. Además de esto no es necesario querer el poder de Dios para obtenerlo. Ya que pudimos ver como Garou con solo rozar su mano obtuvo parte de su poder. Y eso que el cazador de héroes en ningún momento quiso ese poder. Por lo tanto es posible que durante la pelea entre Saitama y Dios. Saitama al momento de golpear a Dios obtenga parte de sus poderes. O incluso gracias a su capacidad de adaptación y aprendizaje sea capaz de copiar las técnicas de esta entidad. Por lo tanto es muy posible que durante su pelea Saitama sea capaz de obtener el poder de Dios de alguna manera. Pero ahora dime ¿Crees que Saitama llega a obtener el poder de Dios? Deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver. Si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir. Y sin más que decir nos vemos en un próximo video.